Yo vuelvo al Pantanillo después de mucho tiempo y no puedo dejar de recordar un poco que una de las primeras acciones fue dotar de energía de mejor calidad al Pantanillo porque realmente este parque industrial tenía serias dificultades. Nosotros con Raúl, que formamos un equipo de trabajo que preside, sin lugar a dudas, Raúl en este momento y a mí me toca ayudar y acompañar, siempre creímos que nuestra Catamarca tenía tres patas, agroindustria, turismo y minería. Y en el tema de agroindustria había que poner en valor este parque industrial que estaba tremendamente abandonado. Y fuimos poco a poco mejorándolo, pero después vino un tarifazo enorme, un masivo ingreso de productos importados que básicamente a las empresas textiles las golpeó enormemente. Pero además desapareció el crédito, porque cuando uno dice que hay un crédito donde la tasa es superior o llega al 100%, es lo mismo que decir que no hay crédito. Y eso castigó enormemente a la industria, la falta de consumo, el valor de la energía para poder producir y la ausencia de créditos. Y significó que muchas industrias tuvieran serias dificultades y muchas industrias también en nuestra provincia tuvieran que cerrar sus puertas. Hoy, en medio de una pandemia tremenda que nos tocó sufrir a todos, todos perdimos un amigo, todos perdimos un familiar, todos vivimos la angustia, siento y quiero transmitirles a ustedes la alegría de ver renovada la esperanza, de ver renovada la confianza. Un Banco Nación que vuelve a prestar a tasas más que razonables, un industrial que decide apostar a nuestra provincia y que viene y hace algo que miren, cuando se distribuían las computadoras del Conectar Igualdad hubo muchas voces en contra, que por qué, que era demagogia. Ahora, los que recorríamos la provincia y veíamos un chico de Tinogasta, de Fiambalá, sentado en la estación de servicio con la computadorita, leyendo y viendo las tareas, entendíamos claramente cuál era el sentido de esa notebook que se entregaba. La verdad que se van a generar 60 puestos de trabajo en principio, que después vamos a ir mejorando. Que atrás de cada trabajo formal hay una familia, mejora la economía y también mejora la independencia de las personas. Y en ese sentido es fundamental la generación de trabajo privado. Como ya lo dije, la obra pública, etc. Bueno, lo que quiero agradecer también a todo lo que hace Culfas aquí, Culfas ha mejorado el parque industrial con políticas y recursos para todo el parque industrial, ha mejorado el convenio textil. Estamos trabajando también en la mesa del litio, que es fundamental, que la próxima reunión va a ser en YPF. Y nada más, solo que disfruten. Vamos a generar, les estaba contando, un plan Conectar provincial. Para poder cumplir con la inclusión, vamos a comenzar con una compra de entre 5 y 10 mil computadoras, sobre todo para el interior de Catamarca Profundo. Y siempre les digo a los chicos que cuando reciben la computadora la compartan con los padres, porque estamos viviendo un momento histórico, la verdad, que es la primavera en la historia, que los hijos o los nietos les enseñan a los abuelos. Así que le enseñan a comprar, le enseñan a ver las noticias. Así que bueno, los chicos me imagino que a ustedes le enseñan a sus abuelos. Así que bueno, muchísimas gracias por elegir Catamarca, al Banco Nación, a Silvina, por comprarle acá una empresa catamarqueña y gracias por dar trabajo en Catamarca.